Rivera, que es el presidente de la asociación, todo doblemente contento, porque aparte de que es un buen evento, muchos de ellos están desconocidos por su trayectoria, creo que hay algunos que todavía no pueden formar parte de estar al voleibol, porque sabemos que el tipo de calidad, lo mejor de voleibol, sabemos que no vamos a presentar más voleibol, pero vamos a tener un estado y que nosotros hay que dar la buena cara, como ciertamente, muchas gracias por todas las atenciones y todas las facilidades del público, o sea, a Anábal, porque es una calidad, gracias a los candidatos. Gracias.